Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo estaremos hablando de la pelea más esperada del manga en los próximos episodios así es estoy hablando del Saitama contra Tatsumaki como ya todos sabrán en el webcomic ya tuvimos este esperado encuentro aunque debido a los últimos capítulos del manga nos hemos dado cuenta de que las historias comienzan a separarse es por eso que para que todos tengamos en claro la historia del webcomic he decidido hacer un resumen de este espectacular combate para que así cuando salga el manga podamos ver las diferencias que hay al respecto pero bueno una vez dicho esto ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez y bueno para ponernos en contexto básicamente en el webcomic el escenario es prácticamente el mismo aunque eliminando al personaje de Tsukuyomi ya que en el webcomic Tatsumaki llega bastante molesta debido a que quiere eliminar a Saikos mientras que Fubuki desea obtener información de ella con respecto a Dios es por eso que comienza un conflicto entre las hermanas psíquicas que es detenido por Saitama debido a que Fubuki ya se encontraba prácticamente derrotada y bueno justamente con esta épica escena comenzamos el resumen ya que para detener a Tatsumaki Saitama le sujeta la mano a lo que Tatsumaki le dice quién eres para después soltar una enorme cantidad de energía psíquica en su contra pero por obvias razones Saitama es capaz de soportar este poder psíquico de esta manera al sentir la energía Saitama reconoce que al parecer esta es la fuerza con la que anteriormente ya no se había sido lanzado mencionando que al parecer el poder de Tatsumaki es un poco parecido al de Fubuki de esta manera también Tatsumaki reconoce a Saitama diciendo que es el compañero de Demon Cyborg además de mencionar que al parecer trabajan para el grupo de Fubuki de esta manera comienza una de las escenas más graciosas de esta pelea aunque también una de las escenas que destroza uno de los ships más queridos ya que Saitama al escuchar esto quiere aclarar que él directamente no trabaja para Fubuki obviamente Tatsumaki entonces pregunta que si es su amigo a lo que Saitama la detiene diciendo que no directamente no son amigos y cuando se pone a pensar con respecto a todo esto pues dice que no trabaja para ella tampoco es su amigo y de hecho ni siquiera es amigo de un amigo por lo que a final de cuentas él dice que realmente es un conocido de Fubuki obviamente Tatsumaki se sorprende ya que dice por qué un conocido de Fubuki se está poniendo en mi camino pero en este momento Saitama también trata de aclarar que sus verdaderas razones para estar enfrentando a Tatsumaki es que también ella fue la responsable de destruir su casa aunque antes de que pueda terminar estas palabras Tatsumaki comienza a atacar a Saitama con su poder psíquico una vez más de esta manera observamos que a pesar del ataque Saitama no suelta a Tatsumaki además de decirle que tiene mal genio y que debería beber un poco de leche como recordaremos Saitama trata a Tatsumaki como si fuera una niña de esta manera cambiando con Tatsumaki ella se percata de que Saitama si es fuerte ya que después de varios ataques psíquicos este no ha sido derrotado pero después de esto se nos menciona que al parecer incluso si no tienes poderes psíquicos todas las personas tienen una especie de energía que fluye a través de su cuerpo lo cual se le llama Shi o Aura por lo que si un psíquico controla esta energía y comienza a hacerla girar y girar esto obviamente derrotaría al instante a su adversario por obvias razones esta técnica no funciona para nada con Saitama aunque independientemente de todo Saitama dice que si le revolvió un poco los músculos en este momento se nos hace una comparativa con el mismo Golden Sperm y con Garou los cuales también al parecer fueron inmunes a esta técnica para posteriormente observar como Fubuki nos explica que afectar a Saitama con poder psíquico es como tratar de definir a una enorme roca por lo que derrotar a Saitama claramente no va a ser nada sencillo de esta manera Tatsumaki comienza a molestarse diciéndole a Saitama que la suelte a lo que Saitama dice que solo lo hará si ella deja de pelear lo que claramente molesta incluso más a Tatsumaki de esta manera pasamos con una de las mejores frases de Saitama ya que directamente el conflicto entre Fubuki y Tatsumaki es que Tatsumaki no quiere que Fubuki se acerque a las personas que no dependa de ellas y que se valga por sí misma y es por esa razón que Saitama menciona que el hecho de compartir o no con otras personas es algo que las mismas personas tienen que decidir además de que se toman las relaciones humanas a la ligera declarando que ese es el poder de un conocido de Fubuki y será mejor que lo recuerdes estúpida malcriada y bueno que les puedo decir Saitama siendo God como siempre de esta manera una vez más observamos la molestia de Tatsumaki la cual incrementa su poder psíquico y comienza a causar más destrucción obviamente esto no afecta a Saitama pero si comienza a afectar a las instalaciones por lo que Saitama rápidamente le dice a Fubuki que si puede moverse se encargue de cuidar a los heridos mientras que observamos como Tatsumaki una vez más incrementa su poder psíquico a lo que Saitama toma una decisión muy importante y esto es abrazar a Tatsumaki para posteriormente mostrarnos una de las escenas más icónicas de esta pelea y es que Saitama trata de alejar a Tatsumaki de las instalaciones de la asociación de héroes para que no se siga causando más destrucción pero obviamente a la vez vemos una escena muy importante que es Saitama saltando junto a ella y abrazándola exactamente y básicamente este es el origen del ship de estos dos personajes pero bueno creo que como la mayoría ya nos estamos imaginando como se va a adaptar esto en el manga a mi parecer será sencillamente espectacular de esta manera observamos que en las instalaciones llegan algunos miembros de la clase A para ver que está pasando a lo que Fubuki dice pues que Saitama y Tatsumaki van a empezar a pelear por lo que ahora si saliendo de las instalaciones se nos muestra en primera instancia a una familia los cuales al parecer invirtieron muchísimo dinero para ir a vivir a los apartamentos que se encuentran en la asociación de héroes ya que como sabemos esto prácticamente garantiza su seguridad ya que pueden vivir junto a los héroes directamente esta familia tiene un hijo el cual también está muy emocionado ya que podría tener la oportunidad de conocer héroes profesionales y claramente pedir su autógrafo pero mientras estos se dirigen a la asociación obviamente ven el conflicto de Saitama contra Tatsumaki mientras que regresando con ellos observamos que Tatsumaki dice que cuánto tiempo más va a seguir tocándola a lo que utilizando una vez más su poder psíquico y comenzando a girar a Saitama lo lanza contra el suelo aunque como ya sabemos Saitama no la suelta de su mano a pesar de todo esto de esta manera Tatsumaki está furiosa porque Saitama no la ha soltado preguntándole si le gusta o algo así a lo que Saitama dice que no pero es que si la suelta ella va a escapar y va a regresar con Fubuki a lo que Tatsumaki le aclara que no lo hará ya que no tendría razón para huir de alguien que es más débil que ella de esta manera al escuchar esas palabras Saitama dice ok y simplemente la suelta en este momento continuamos con la pelea ya que Tatsumaki lanza un ataque psíquico contra Saitama alejándolo de ella y posteriormente comienza a lanzar múltiples ataques manipulando las rocas Saitama está un poco emocionado al enfrentar este poder psíquico ya que dice que va a ser divertido y posteriormente comienza a esquivar y bloquear todos los ataques de roca que son lanzados contra él mientras que Tatsumaki ha creado un torbellino el cual alerta rápidamente a la asociación de héroes y también a la familia que se encontraba viajando hacia ese lugar obviamente al darse cuenta que Tatsumaki está en la pelea saben que algo muy grave está ocurriendo de esa manera tenemos otra escena que es espectacular ya que debido a que los ataques de Tatsumaki se acercan mucho a la familia Saitama la regaña diciendo que tiene que poner atención ya que eso fue muy peligroso aunque Tatsumaki aclara que tiene todo calculado para no dañar a nadie mientras que justo después de decir eso vemos que Saitama rechaza una de las rocas lanzándola exactamente contra la familia por lo que Saitama comienza a correr rápidamente para intentar salvarlos afortunadamente en ese momento Tatsumaki logra utilizar su poder psíquico para salvar a la familia y posteriormente regresarlos al camino para que se alejen del lugar la verdad es que el niño queda bastante asustado aunque bueno tuvo la oportunidad de ver de cerca a Tatsumaki pero esa Tatsumaki estaba un poco loca de esta manera una vez más Tatsumaki lanza un ataque psíquico en contra de Saitama a lo que Saitama dice que esta vez intentará resistir el ataque para que no lo siga alejando pero lamentablemente observamos que el ataque le destruye su chamarra por lo que si esto le dolió mucho a Saitama y bueno continuando con la situación ahora se nos presenta un escenario bastante interesante aunque tranquilos va a estar conectado con la pelea y es que se nos presenta a un héroe llamado Fader el cual al parecer ha sido acorralado por una banda llamada Iron Fist contándonos una trama de traición muy intensa ya que al parecer Fader había ido a rescatar a una chica pero se nos revela que la chica era una infiltrada de la banda y que todo este tiempo le estuvo mintiendo a Fader obviamente gracias a esto Fader se levanta diciendo que ahora ya no tiene que contenerse debido a que en ese lugar no hay ningún inocente y que este será el momento más emblemático de Fader aunque justamente después de decir estas palabras observamos como Saitama es lanzado por la energía de Tatsumaki justo a ese lugar por lo que Fader es noqueado y Saitama rápidamente le reclama a Tatsumaki porque ella es la culpable y lo lanzó hacia ese lugar aunque claramente Saitama dice que Tatsumaki es la que va a pagar las reparaciones y bueno con su sueldo de clase S yo creo que debería hacerlo pero bueno al percatarse que Tatsumaki y Saitama llegaron la banda Iron Fist trata de atacarlos pero son fácilmente derrotados por los héroes a lo que a final de cuentas se nos revela que al parecer la waifu estuvo mintiendo es decir si estaba enamorada de Fader y no era una traidora pero debido a que Tatsumaki la salvó creo que ahora se enamoró de Tatsumaki y bueno a final de cuentas Fader decide retirarse e ir a descansar exactamente una situación bastante loca pero bueno continuando con los escenarios random ahora vemos que al parecer en Ciudad H hay una especie de puerco spin gigante destruyendo la ciudad el cual no es poca cosa ya que al parecer es una amenaza de nivel dragón mencionándonos que el único héroe que se encuentra en las cercanías es el mismísimo Metal Bat por lo cual él ha sido avisado para detener a esta amenaza lamentablemente se nos dice que al parecer el gato de Metal Bat estaba a punto de dar a luz pero a pesar de esto debido a que él es el único héroe disponible salió rápidamente al rescate además debido al tráfico que causaba este puerco spin Metal Bat tuvo que ir corriendo hasta ese lugar por lo que está completamente furioso contra este monstruo y piensa desquitar toda su furia lamentablemente para él en el momento en el que llega al lugar observamos como Saitama y Tatsumaki quienes estaban peleando destruyen al puerco spin muy rápidamente de esta manera a pesar de la furia de Metal Bat hay que recordar que su gatito estaba a punto de dar a luz por lo que regresa para apoyarlo de esta manera vemos que Saitama dice que ya se alejaron de donde se suponía que iban a pelear por lo que le dice a Tatsumaki que deberían regresar a lo que esta acepta pero observamos como le toma la calva y comienza a arrastrarlo por el suelo y los edificios en este momento tenemos uno de los regresos más esperados del fandom ya que si Sonic velocidad del sonido aparece el cual como ya sabemos tiene interés en acabar con Saitama lanzando unas shuriken teledirigidas al darse cuenta del ataque Tatsumaki regresa a las shuriken sin ningún problema pero Sonic tiene la capacidad de esquivarlas gracias a su velocidad a pesar de que estas se mueven con el poder de Tatsumaki lamentablemente para Sonic en ese lugar un perro estaba haciendo popó por lo que justamente pisa en ese lugar resbalándose y recibiendo el ataque de las shurikens directamente la verdad es que sin duda alguna este regreso es completamente sorprendente pero bueno regresando con Saitama y Tatsumaki ellos ya regresan al lugar donde estaban peleando originalmente a lo que Saitama dice que ahora si ya no hace falta contenerse estas palabras enfurecen mucho a Tatsumaki ya que se da cuenta que Saitama no ha estado peleando en serio mencionando que no estaría mal usar su máximo poder de esta forma observamos como Saitama es lanzado una vez más en contra de las instalaciones de la asociación a lo que forte descubre finalmente el increíble poder de Saitama por lo que comienza a decir que no será tan necesario volver a retarlo en una pelea de esta manera Tatsumaki al darse cuenta que ninguno de los ataques contra Saitama funcionan decide que una de las maneras de detener al calvo con capas sería lanzarlo al espacio lamentablemente al parecer Tatsumaki no puede mover a Saitama diciendo que pesa demasiado honestamente no estoy muy seguro por qué no puede hacerlo yo supongo que básicamente es porque ya estaba muy debilitada aunque recordemos que a pesar de que Saitama sea lanzado en el espacio él puede propulsarse con sus pedos así que esta ya no es una debilidad para él pero bueno como ya mencioné después de tanto usar sus poderes Tatsumaki comienza a debilitarse e incluso a escupir sangre debido a que aún no se había recuperado de la batalla contra la asociación de monstruos de esta manera Tatsumaki le pregunta a Saitama por qué no ha atacado hasta este momento y qué es lo que planea hacer a lo que Saitama responde que su único plan es esperar hasta que Tatsumaki se canse y después se lo va a dejar todo a Fubuki esto enfurece bastante a Tatsumaki la cual dice que si realmente cree que no podrá derrotarlo antes de que se canse a lo que Saitama le dice pues que ya en este punto está bastante cansada y observamos como Tatsumaki comienza a sangrar de esta manera Saitama se da cuenta que al parecer Tatsumaki estaba peleando cuando aún no se había recuperado diciéndole que en ese momento ya deberían parar con el combate y que van a volver a pelear cuando ella se sienta mejor a lo que Tatsumaki dice que en efecto entonces van a enfrentarse la próxima vez preguntándole a Saitama su nombre pero esto básicamente era una trampa por parte de Tatsumaki ya que ella abre el suelo para que Saitama caiga en ese lugar y dejarlo atrapado en el subsuelo la verdad es que justamente como se darán cuenta esta es la escena que acabamos de ver en el manga aunque en un contexto completamente diferente por lo que ya con esto sabemos que en la batalla del manga esto no va a ocurrir de esta manera una vez Saitama desaparece Tatsumaki dice que a pesar de su debilidad ella no puede dejar que Fubuki sea tan débil a lo que regresando con esta observamos como ella dice que va a disolver el grupo Blizzard por lo que a partir de ahora ella va a pelear sola de esta manera observamos como Fubuki se dirige contra Tatsumaki para enfrentarla a lo que Tatsumaki reconoce la seriedad con la que Fubuki se está tomando las cosas diciendo que tiene que hacerse fuerte y no tiene que esperar que nadie la salve a lo que Fubuki simplemente dice que está harta de escuchar todo esto y que su determinación en este momento es derrotarla a toda costa pero antes de que comience el combate observamos la llegada del grupo Blizzard los cuales no están dispuestos a aceptar que este grupo se disuelva ya que la señorita Fubuki los ha ayudado a ir hacia adelante y que si es necesario hacerse más fuerte para que los acepte ellos se harán más fuertes dictaminando que la prueba de fuego será enfrentar a la mismísima Tatsumaki pero observamos la determinación que tiene este grupo y el cariño que sienten por Fubuki al grado de preferir morir ante el poder de Tatsumaki en lugar de que el grupo se disuelva de esta manera observamos como Tatsumaki lanza una roca en contra del grupo pero en este momento observamos como comienzan a lucirse ya que un tipo es capaz de detener este ataque para posteriormente decir que todos van a usar su máxima potencia observando como cada uno de los miembros del grupo utiliza sus diferentes armas para enfrentar a Tatsumaki diciéndonos que al parecer en conjunto este grupo puede alcanzar a enfrentar a una amenaza a nivel demonio de esta manera antes de comenzar con el combate observamos como Tatsumaki cae al suelo una vez más ya que como recordaremos actualmente está extremadamente debilitada y para complicar aún más las cosas observamos una de las mejores escenas de la pelea ya que si Saitama regresa del subsuelo observando como lo único que emerge es su calva lo cual se ve sencillamente espectacular aunque el grupo Blizzard dice que es escalofriante de esta manera Saitama se dirige a gran velocidad contra Tatsumaki para después ver una de las mejores escenas del webcomic que es Saitama saliendo frente a Tatsumaki y declarando prácticamente su victoria en ese momento sin duda alguna Tatsumaki debió sentir el verdadero terror de esta manera observamos que la furia de Saitama es que dice que hay que hablar del verdadero problema y es que Tatsumaki fue la responsable de destruir su casa es por eso que está en este lugar la verdad es que pensándolo bien creo que a final de cuentas es posible que Tatsumaki si le compre una casa nueva a Saitama ya que a mi parecer Tatsumaki tiene el dinero suficiente además de que creo que ya se ganó el respeto de ella de esta manera Tatsumaki estaba dispuesta a seguir con el combate pero Fubuki detiene a Saitama diciendo que ella aún no se ha recuperado de su batalla anterior es por eso que si sigue forzando su cuerpo o incluso podría costarle la vida a lo que Saitama dice que entonces esta es la oportunidad perfecta para vencerla porque ya en otras ocasiones se ha encargado de golpearlos una y otra vez de esta manera a pesar de que Saitama tiene razón y es la oportunidad ideal para vengarse de lo que les ha hecho Tatsumaki ellos reconocen que si lo hacen no serán más fuertes ya que se estarían aprovechando de su debilidad así que si su objetivo es ser más fuertes no tienen que hacerle nada en este momento de esta manera observamos como Fubuki comienza a derramar unas lágrimas mientras dice que justamente como su grupo lo dijo se harán más fuertes con todas sus fuerzas o de lo contrario los va a dejar atrás por lo que básicamente Fubuki se quedó aliada con el grupo Blizzard de esta manera observamos como Tatsumaki decide alejarse y Saitama de igual manera la va siguiendo principalmente porque está preocupado por ella debido a sus heridas y diciendo que tal vez ella podría desmayarse por el camino aunque Tatsumaki le dice que está bien y no tiene ningún problema de esta manera Tatsumaki reconoce que Saitama es fuerte y le pregunta si ha estado ocultando esa fuerza a lo que Saitama dice que no lo ha hecho y la verdad es que simplemente no se dan cuenta los demás de que tan fuerte es de esta manera Saitama tiene un poco de dudas con referencia a que Tatsumaki no quiere acercarse a otras personas pero independientemente de ello se ha convertido en una heroína por lo que ella se encarga de salvar a las personas cosa que es un tanto contradictorio a lo que piensa diciendo que tal vez esa sea la razón que utiliza Tatsumaki para acercarse al resto de personas pero Tatsumaki simplemente se molesta diciendo que Saitama no debería tener ningún amigo y preguntándole si tiene algún amigo que no esté conectado con la asociación de héroes obviamente Saitama en este momento se paraliza y no sabe qué responder a lo que Tatsumaki le dice que es un calvo solitario en las relaciones y en la cabeza dejando completamente furiosa a Saitama en ese momento Tatsumaki estaba a punto de decirle la verdad a Saitama pero se detiene antes de hacerlo diciendo que la razón por la que se hizo heroína fue por Blas sin terminar la frase a lo que Saitama tampoco ya no estaba tan interesado después de que Tatsumaki lo hizo enojar pero bueno ya para terminar todo esto Tatsumaki se retira mostrándonos el flashback de su pasado que de hecho ya vimos en el manga que es cuando Blas la salva de su prisión y le dice que tiene que valerse por sí misma y no tiene que estar esperando que alguien la rescate terminando directamente con esto la historia y revelándonos que al parecer Blas fue aquel que impulsó a Tatsumaki a convertirse en heroína pero como ya les he comentado toda esta situación en el manga ha cambiado por lo que sin duda alguna la historia del manga será bastante interesante y vamos a ver cómo es que se maneja por parte de Murata y Wan y bueno directamente con esto terminamos el video me encantaría que me dejen su opinión al respecto de esto y si les gustaría algún otro resumen de One Punch Man pero bueno ahora si terminamos el video y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Y ahora si sin nada más por añadir adiós ¡Suscríbete al canal!